qué tal amigos bienvenidos a otra ruta más en el american truck simulador miren lo que tenemos el día de hoy amigos se llama esta hermosa kengor la kengor la t800 miren qué bonita me llevamos con ese esquí ahorita pues acabamos de levantar la carga amigos qué tal amigos que me cuentan que me cuentan cómo han estado amigos espero que hayan pasado bien amigos la navidad bienvenidos ahí al año 2023 amigos veremos que todo esté bien que todo salga bien amigos este un año de prosperidad amigos y bendiciones pero digamos el encarpadito por cualquier cosa ahorita llevamos tuberías usadas llevamos 29 toneladas de tuberías usadas como hace uno por aquí a ver para que lo miremos qué bonito men es un remolque romar conmigo que es la parte trasera por aquí papi están habido las tuberías tuberías usadas dice ahí no son nuevas como se las reinstalaron en algún lado lo que vamos por aquí para mí miren los rines que pedazos de rines me encantan que los rines digamos un rin de repuesto con todo y su llantita todo bien papi todo bien por aquí con las caritas miren amigos hoy andamos amigos en el mapa de colombia andamos en colombia amigos andamos en el rey almano vamos para la cabina vamos para adentro vamos para adentro miren qué bonito interior tenemos un interior bonito miren el tapizadito amigos ahí como de telita meño creo que es tela miren el volante pedazo de volante que llevamos un tablerito bien bonito para ver que vamos a quitar intermitentes todo bien miren llevamos un interior sencillo miren pero bien detalladito bien bonito veamos el radio amigos y una esfera ahí que nos va acompañando ahí amigos entonces vamos saliendo antes que todo vamos a ver para dónde vamos estamos en el mapa del real más colombia amigos vamos en muy sucia vamos a pasar por la feliza la pintada vamos a pasar por la pintada amigos y hasta santavara para esperemos llegar hasta allá amigos verdad después nada ya saben este mapa amigos desde el deporte de paga en descripción les dejaré el contacto por si lo quieren obtener amigos de este mapa real más que está emocionado 1.46 bueno amigos hay una descripción les dejaré el link por si quieren contactar con los compañeros bueno empezamos empezamos 29 toneladas amigos llevamos una cabina corta de carga con la caja con la caja con la caja con la caja que andamos hoy llevamos un motor amigos llevamos un Q-VX un N14 llevamos eh 445 caballos de fuerza y una caja y una caja de 18 velocidades así que ahorita dejamos fuerza nos llevamos 29 toneladas de carga y pues una cajita de 18 velocidades que nos va a ser bien nos queda bien amigos con el camión miren que paisaje se gira desde aquí esto va a salir de esta empresa amigos que queda aquí como un pedacito aquí de la montaña espero amigos que hayan disfrutado amigos estos días de festejos estos días de reventar puestos amigos de andar ahí pues estamos celebrando la despedida del año amigos del año viejo espero que la hayan pasado bien amigos tenemos que fijarnos porque para allá no pasamos pero si pasa no hay chance cualquier chance cualquier este camión men creo que ya anda ahí amigos en Osmod a ver cuándo lo traemos creo que ya lo miré por ahí que un compañero lo trajo papi lo vamos a rozar ay ay nos pegamos mucho vamos a ver si lo traemos ese camión es como un bus creo bien bien colombiano suave papi suave suave pero para salir de aquí menos vamos a estar nuestro ratito creo que llevamos demasiado brillo no se si en este terreno que demasiado es como como brilloso creo que somos nosotros que llevamos ese brillo pero estamos tocando las gráficas al programa que tenemos ahí amigos de la tráfica entonces si creo que le pusimos demasiado brillo miren la volquetea que viene aquí en frente amigos es una T800 también con lo que volquetea que le damos alto con preferencia papi ya costó una amortiguación men tocadita papi tocadita men como se miren como se mira amigos la suspensión tocadita casi no se sienten estos vellitos cuidado papi se ve en el tractor por ir por ir viendo la suspensión miren este que es una Ford o una Dodge una Dodge creo que es papi metámosle porque si no nos va a agarrar la tarde papi pero papi cuidado hay otro bus miren amigos es bien común en Colombia creo ese bus si no me equivoco ahí están unos pasajeros hoy miren eso es un circo este men no creo que no luego sobran amigos que bueno el lado de nosotros si miras unas carpetas asi porque es un circo men pero yo creo que es alguna bodega creo si llevamos demasiado brillo miren la carretera aquí creo que llevamos demasiado brillo entonces lo retocamos aquí amigos por si quieren retocar ustedes también el brillo a su juego también amigos vamos a darle su toquecito aquí hay un vídeo de cómo poner los gráficos cómo mejorar los gráficos a través de una aplicación ahí y estamos viendo aquí vamos a esperar aquí ahí se puso en verde este no va a ir el tiempo este no va a ir un buen rato pase de un solo amigos hay varias de 800 anduve buscando por ahí otras de 800 y mayormente todas las que hay amigos ya están quedando en versiones anteriores a mí me toca rebasarme porque damos prisa no les aconsejo porque si aquel man se viene no me va a dar la pasada pero el brother ahí no va a dar la pasadita gracias papi gracias y varias de 800 amigos que están quedando ya en versiones bien anteriores aquí ya tienen problemita esta me gustó porque nadita fácil de problemas todo bien entonces ya saben en la descripción se las dejaremos si la quieren descargar totalmente gratis ven que bonito paisaje nos va a tocar ahorita esa es una volkswagen si no me equivoco ya vamos a ver ya vamos a ver ya vivan así también en los burritos un par de burritos andan por ahí amigos llevar cuidado porque son animalitos a veces se cruzan y es peligroso gente lo puede llevar y es muy peligroso que bonita estas creo que son cañas aparte aquí de cañeras es primera vez que andamos por este lado creo amigos así que hay que disfrutar hay un río por allá abajo de estos bonitos paisajes van volkswagen van corriendo bastante por este lado hay un internacional es un Ford creo si no me equivoco o es Dodge ahí están las bajitas amigos tomando el sol y pegando su comida ahí amigos hay un salgante cuidado aquí men cuidado 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 que vamos nosotros para arriba para opportunity bueno vamos para la izquierda a la tienda PAPI oc obedience las frutas las oditas por ahí y la espumidame hay una descripcion de amigos tambien amigos les dejare el link de descarga del remolque por si lo quieren descargar esta bonito men tiene variedad de descargas asi estapadito men he visto que hay romarcos que solo traen las cargas pues asi como le llaman encarpado entonces ya cuando lo llevas asi pelado asi como este no se le mira la carga men porque porque practicamente solo tiene una carga que por nombre no la tiene fisicamente y como este que se miren amigos en las tuberias entonces trae varias cargas esta bonito men en este remolque cuy men que paso amigos casi esta abandonadas por el que pasaria con los dueños a saber amigos men y llevamos tráfico men meterle las anglas papi creo que se va escuchando bien creo que se va escuchando mas el motor men y eso me gusta men para que disfruten el motor men ese es el sonido papi que llevamos cáleme cáleme dame prisa papi dame prisa papi dame prisa dame prisa dame prisa que toca pagar el peaje amigos, vamos a ver a cuánto nos sale, y como nos toca, 80 pesos 8 pesos, 8 dólares, 8 pesos colombianos, mini peaje, de doble carril, de doble carril, bueno, de carril y de vuelta vamos bien papi, vamos bien, ahorita todo bien nos guiamos un pedazo de suspensión, yo creo que es la carretera aquí en la calle creo que es da como brinqueto en la calle oi oi, oi, oi oi, 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 oi oi, oi, oi ¡Vamos a ver! miren es que pedazo de suspensión que llevamos aquí ya se nos va a armar el tráfico ya sé que ahora son ya unas 12 y media y aquí ya se nos va a armar el tráfico esperemos que no esperemos que no será que es posible rebasar amigos puede ser puede ser dale papi un chance papi un chance papi y 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 vamos a ver por ahí pero a ver si ven estos manes le ponen un toque a estos mapas pero bien realista creo que en la vida real creo que en verdad están arreglando esta carretera no sé no se puede hacerme para que estos compas le hayan puesto ahí creo que si me creo que si creo que una vida real están arreglando estas carreteras pero si amigos vamos a ver si lo buscamos por ahí ahorita es es el FBR no se ven creo que si creo que es no se si es Isuzu o es un Inno men pero ahí lo vamos a buscar en el que hay otro semáforo men no se no se imagina que por esta ruta iban a haber bastantes arreglos de carretera no toca, toca amigos, toca, toca ay papi en el suelo a ver que tal amigos dale papi no me digas que hasta ahí llegó el verde hasta ahí llegó el verde papi te vamos a esperar porque no queremos problemas en esos batuleanos preparando todo ese rollo ahí buen tráfico la papi se puso en verde dale me dale me dale me están preparando gente, están preparando las 10 días hay varios buses por aquí, camiones creo que le dicen, no se si le dirán buses he visto varios de estos aquí, mi chance va bien mi chance tengo otro semáforo ya nos llevo el día a puro tráfico dale papi, dale papi déjame que paso todavía, déjame que paso y que paso, un derrumbe creo creo que es un derrumbe oh men, estaba haciendo el puente nuevo que detalles estos manes, miren están entregando amigos, el puente nuevo el pequeño río que toque amigos son bonitos toques para este mapa se los recomiendo amigos, por si lo quieren adquirir tiene unas rutas bonitas, yo no soy colombiano, pero estas rutas están chulas chulas pero les vaya gustando amigos, estas rutas, están unas rutas bien bonitas unas rutas colombianas, unas rutas hermosas unas rutas hermosas una cuasterstar miren que vamos a ver cuidado papi, dale 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 ésta es la chancleta papi, que vamos detrás no men, creo que hay otro oh men, eso que es están esperando un puro de contención aquí abajo también oh, yo creo que van a ampliar esta carretera no sé si lo van a ver ahí abajo men que hay como un muro creo que las van a ampliar men en estas carreteras yo andame, que hay otro tráfico aquí vamos a rebasarla, cuidado pero aquí si ven, que vamos a rebasar ven gente, rebasar es que hay que llevar un gran cuidado amigos porque si no, es peligroso encontramos a alguien de venida será mejor, ahorita 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 será mejor, ahorita ahorita será mejor, ahorita ahorita me dio chance el puro de ver ahí, le valió madre es igual la culpa de nosotros porque estamos rebasando pero que me pudo haber dado la pasadita y vean y y y y y y y y y esperemos men esperemos que se ponga en verde están bonitas amigos esta ruta está bella bella miren como oscuro voy a juntarle más o menos ahí la gráfica pero también un poquito más clarito dale papi ponete en verde, papi ponete en verde va a tocar amigos quedarnos por acá men ya nos está agarrando el tiempo y obviamente no vamos a llegar men son 90 kilómetros todavía que faltan dale papi, dale papi ya saben en la descripción amigos que harán los links de descarga quedará el link de descarga del camión del T-800, del remolque más dos rines y el contacto amigos del mapa por si lo quieren adquirir porque ya saben el mapa amigos se te paga entonces por ahí lo pueden adquirir amigos nos va a tocar quedarnos por aquí papi nos va a tocar quedarnos allá adelante vamos a buscar parqueo ya nos agarro la tarde amigos no sé después de este camión nos vamos a quedar limitante papi por cualquier cosita mejor quedar en compañía por cualquier cosita amigos mejor quedar aquí acompañados con este rover pues nada amigos espero les haya gustado la ruta una ruta bonita amigos todavía no la completamos porque nos quedó algo larguita amigos la ruta miren ahí al compañero con los plátanos me mandé cargaditos pues nada amigos hasta aquí el vídeo espero les haya gustado esta bonita ruta les haya gustado el T-800 que traemos ahorita el remolque amigos que más pues ya saben ahí quedarán en la descripción por si lo quieren descargar totalmente gratis entonces solo el mapa que les recuerdo que te paga entonces verdad pues nada amigos espero que les haya gustado no saben no olviden amigos dejar su hermoso like suscribirse y compartir amigos el vídeo verdad y pues nada amigos hasta la próxima pues espero un nuevo vídeo amigos